98 casos de dengue se han detectado en lo que va del 2024 en Medellín. El año pasado, durante el mismo periodo, se registraron 43 casos. Debido a este incremento, la Secretaría de Salud recomienda tomar medidas preventivas. De los 298 casos registrados, el 68% no presentó signos de alarma y solo dos presentaron síntomas graves. Han ocurrido 298 casos, un 600% más que a la misma semana del año 2023. ¿Cómo identificar el dengue? Fiebre, dolor muscular, dolor articular. ¿Cómo identificar señales de alarma? Dolor abdominal y vómito. Los barrios con más casos activos de dengue son Belén Aguas Frías, Belén Rincón, Belén Las Violetas, Versalles II, Manrique Oriental, Gaitán y San Javier. En la medida en que nosotros acudamos adecuadamente al médico, oportunamente al médico, podemos evitar desenlaces fatales. En el año 2024 ya tenemos dos ocurrencias de muertes y tenemos dos casos de dengue grave. La búsqueda y eliminación de criaderos a nivel de las casas, de los lugares de estudio, de los lugares de trabajo, es la principal herramienta para combatir la enfermedad. Esté atento a las señales de alerta como dolor abdominal, vómito, diarrea, inflamación de extremidades, hemorragias y consulte al médico. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio.